Hola a todos, muy buenas y bienvenidos un día más al canal. Yo soy Miriam Malo, te doy la bienvenida si eres nuevo por aquí. Muchísimas gracias por estar. En este vídeo en concreto os voy a traer y enseñar las 7 tendencias que se van a incluir en mi armario esta primavera-verano. ¡Suscríbete al canal! Y es por eso que siempre aprovecho a comprar en Shane, sobre todo cuando tienen descuentos, ofertas. Por eso me gusta mucho la plataforma de Letyshops que me ofrece hasta 5 veces de cashback devuelto a mi cuenta. Y la verdad es que me viene súper bien para ahorrar unos centimillos y a final de mes encontrarme, pues no sé, con 15, 20, 30 euros devueltos en mi cuenta que nunca viene nada mal. Comprar allí es súper fácil, solamente tienes que descargarte la aplicación o en el móvil o en el navegador del ordenador, como más cómodo se te haga. Y después buscar tu tienda favorita, como en este caso es Shane. Aparte del cashback, también cuentas con descuentos de Shane que tienen ahora mismo hasta el 60% en rebajas, así que aprovechad y comprarlo todo allí. Así que os animo a que uséis todas estas herramientas para poder encontrar las prendas especiales para esta temporada de primavera-verano. La primera tendencia que voy a enseñaros serían las faldas vaqueras midi. La verdad es que es una tendencia que siempre forma parte del fondo de armario porque una falda vaquera es como que nunca pasa de moda. Pero ahora mismo yo las estoy viendo por todo Instagram, lo están petando, todas las influencers están sacando sus versiones de este outfit. Y a mi la verdad es que me encanta, me parece un outfit que nunca pasa de moda, que ahora mismo además está súper bien. Que si te lo quieres poner con zapato de tacón, también te lo puedes poner con zapatilla deportiva. A mi me encantan estos looks en los que incorporamos las deportivas. Y con la sala vaquera es que le va perfecto ponerte unas converse o ponerte cualquier deportiva que te guste. Esta es de Shane y ahora mismo la tienen con un 60% de descuento, hacerle captura o si no os dejaré también el link abajo. Y también la tienen en muchísimas otras marcas, o sea... Y de hecho yo estoy pensando en hacerme con una larga del todo, súper larga y con una rajita. Pero bueno, ahí tengo mi wishlist que espero que veáis pronto en un próximo vídeo, el haul de Shane, porque yo ya tengo muchísimas prendas ahí para poder pedirme. Y bueno, pues nada, yo la he combinado en esta ocasión con una camiseta blanca, con unos zapatitos de tacón y un bolsito. Creo que van fenomenal, yo lo utilizaría por ejemplo un domingo para ir así un poquito más mona y arreglada. Le podéis cambiar perfectamente los zapatos por unas converse y tenéis un look perfecto para hacer turismo o para visitar cualquier ciudad. La siguiente tendencia que os enseño serían los vestidos de flores, los maxi vestidos de flores. Y esta es una tendencia que me encanta, además con escotes muy románticos, por ejemplo cuadrados, no sé, es una tendencia que me gusta muchísimo, que le da un toque súper femenino a tu armario. Es perfecta para este entretiempo, la puedes combinar con botas altas por ejemplo y con un cinturón y va súper calentita dentro de que vas muy mona y muy arreglada. Además los vestidos pues siempre te dan ese toque femenino que tanto me gusta a mí incorporar en los outfits. Y luego cuando llegue ya el buen tiempo de verdad pues lo puedes combinar con unas sandalias o con unas manoletinas y también vas súper mona. Y de este tipo de vestidos Shane es el rey porque la verdad es que tiene todos los colores que queráis, todas las formas que queráis. Y yo este lo compré hace ya bastantes temporadas, creo que hace dos años o hace un año, ya no recuerdo, del verano pasado. Pero la verdad es que como tiene dos forros y es bastante calentito me lo pongo incluso en otoño o en cualquier época del año con sus complementos adecuados. Y la siguiente tendencia serían las americanas oversize. Yo sé que estas no son del gusto de todo el mundo porque a veces no favorecen tanto, pero te aseguro de que si las incorporas en tu armario con las prendas adecuadas puede darle un toque súper actualizado a tus outfits y un toque muy elegante. Realmente yo cada vez que me he visto con americana oversize me siento con clase, me siento pues muy actual además, muy moderna. Un pantalón pitillo negro, camiseta negra y después la prenda clave sería la americana. Y unos zapatos de tacón o algo así que te haga ver súper alta y femenina. Si no te sientes segura con este tipo de americanas también puedes ponerte un cinturón para entallarte la cintura y de esa manera crear un poquito más de simetría en tus outfits y no sé, quizás te ayude a incorporar esta prenda a tu fondo de armario. La verdad es que creas unos outfits muy bonitos y también lo puedes combinar por supuesto con vestidos o faldas. Dan muchísimo juego, de verdad intentadlo porque os va a cambiar bastante el fondo de armario. Otra prenda que está ahora mismo súper en tendencia son los monos vaqueros. Y este ya me lo habéis visto que lo compré hace un mes más o menos y no paro de ponérmelo en serio, me lo pongo muchísimo, me encanta como queda. Además es que es súper versátil dependiendo con qué lo combines. Por ejemplo la combinación con el tono marrón teja me parece una combinación ganadora, me parece que queda espectacular. Por ejemplo con unas botas camperas o un cinturón también así como de esparto, unas sandalias, no sé, yo lo veo súper combinable. Este además es de manga corta, le puedes añadir un cardigan por encima o una chaqueta por encima, lo que tú quieras. Recordad que el vaquero con vaquero también queda súper bien así que podríamos añadirle una chaqueta vaquera. O una rebequita, o sea en serio le combina cualquier prenda que le pongáis o simplemente un abrigo por encima. Y seguro que llaméis la atención porque al final ir vestido de pies a cabeza con un mono siempre llama la atención, a pesar de que sea una prenda pues bastante discreta porque es una prenda vaquera, tampoco es demasiado llamativa. Si queréis cosas nuevas en vuestro armario, cosas distintas, un mono vaquero creo que es la prenda adecuada. Este es de Shane y debo decir que además queda fenomenal, en talla queda espectacular. Os lo recomiendo muchísimo este mono de Shane, no es nada caro, creo que ronda los 20 o 25 euros que para un mono no me parece mal precio. Pero tienen muchísimos, o sea este por ejemplo es bastante entallado y acampanado en la parte de abajo, pero también los tienen con estilo pitillo o de manga larga o sin mangas, o sea tenéis todos los modelos que queráis. El color morado, las prendas en color morado también están súper en tendencia. Reconozco que no es el color que más me favorezca, pero también debo reconocer que es un color que me encanta, que me gusta desde niña, me parece tan bonito y tan versátil además porque te sirve para cualquier ocasión, tanto de día como de noche. Yo me inclinaría por tonos así un poquito más claritos si no sois de tener mucho color en vuestro armario, pero siempre ayuda a tener este tipo de piezas para salir un poquito de los básicos. Y me gusta muchísimo tanto en suéter, camiseta o en vestidos. En vestidos, creo que un vestido de este tono pues llama mucho la atención, te va a hacer lucir muy femenina, muy en tendencia, muy actual. Y si tienes una boda, tienes un evento de día, creo que es un color que va súper bonito para esto. También opta por tejidos naturales, por tejidos vaporosos, por tejidos así más casuales que los puedas combinar con zapatos de tacón, sandalias y vas a ser la reina de la fiesta. Por supuesto también puedes optar por una camiseta o camisa para incorporarla, un outfit más de diario. La puedes utilizar con unos vaqueros o con un pantalón piquillo negro y unos zapatos de tacón y también vas a ir espectacular. Los pantalones cargo o con bolsillos a los lados, ya sabéis que están súper en tendencia. Ya llevan estando desde el otoño-invierno, pero ahora en primavera-verano los vamos a seguir viendo muchísimo. Y además este tipo de pantalones me parecen súper bonitos. Me encanta este tipo de pantalones porque son muy cómodos de llevar, combinan con cualquier básico que tengas en el armario. Y si además optas por un color como negro, pues aún va a ser más fácil de combinar. Yo os propongo este outfit que tiene además una chaqueta que también está muy en tendencia, que son las cosas de Fórmula 1 de Racing. Y personalmente me gustan, personalmente creo que le dan un toque diferente, moderno y actualizado a los outfits. Y que además te van a hacer brillar con luz propia porque es un elemento muy diferente, muy distinto. La verdad es que los pantalones de Shane últimamente me encantan como me quedan, están haciéndolos cada vez mejor. Así que os recomiendo que pidáis alguno para probarlo porque no os vais a arrepentir. Y como última prenda que os enseñaría serían un chaleco, por ejemplo un chaleco de cuero, pero puede ser un chaleco de punto. Puede ser un chaleco estilo cazadora que también se llevan muchísimo y que la verdad que me encantan. Pero los chalecos en general, sea del material o tejido que sea, quedan súper bonitos, quedan súper actuales y te dan muchísimo juego. Se lo puedes poner a un vestido que te quede oversize y ya lo vas a entallar. Se lo puedes poner con una camiseta blanca debajo, por ejemplo, y te da un look súper elegante para salir a la noche, a un bar, a tomar algo. No sé, a mí me encanta este tipo de looks con chalecos y este de aquí de cuero negro entallado me parece que da muchísimo juego porque da un toque femenino a tu fondo de armario. Es muy bonito, este de aquí es de Zara de rebajas que creo que todavía lo podréis tener disponible y la verdad es que me ha gustado muchísimo y ya estoy deseando utilizarlo. Yo en este caso lo he combinado con un pantalón estilo traje, un poco boyfriend porque es bastante anchito, también es de Zara de las rebajas y me gusta muchísimo como me queda puesto. Y también lo he combinado con una camiseta blanca básica y este look me parece ideal, como os digo, para salir de noche, para tomarnos algo de noche, para convivir de noche. Me parece un look perfecto. Y por supuesto que si lo quieres llevar a la oficina simplemente le añades una americana por encima y ya lo tienes listo. Pues nada, estas han sido las propuestas que os traigo para el día de hoy. Espero que os hayan gustado muchísimo, que os den ideas, que os inspire a utilizar las cosas que ya tenéis y cuando vayáis a comprar ir con la cabeza fría, ir con los objetivos en la mente, ya diseñado el plan. Porque si no se te atraviesan las cosas, luego te llenas de cosas que no querías, que tú querías otras cosas. Entonces os aconsejo que hagáis una lista de deseos y decir yo necesito esto, 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 esto. Y ya ir directamente a por esas cosas a la tienda o mejor aún hacerlo online que recordar que todo estará abajo en la cajita de información. Y ya no os va a distraer ni el ambiente, ni la música, ni la mercadotecnia. Muchísimas gracias por vernos un día más y nos vemos aquí en el próximo vídeo. Adiós. Adiós.